Y bien clases y muchos rodeos, hoy les voy a mostrar como podrán ustedes sin ningún tipo de programa descargar e instalar Windows 10 en una memoria para así poder crear pues una memoria boteable y poder formatear nuestras computadoras o laptops, claro que sería lo mismo entonces vamos a necesitar una memoria USB que por lo menos tenga 8 GB de espacio disponible, puede ser 8 o 16 entonces vamos a ir a la página oficial de Windows 10, pueden escribir Windows 10 simplemente y le va a aparecer esta página aunque en la descripción yo se la dejo directa para que lleguen aquí hasta la página de Windows 10 y tendremos dos opciones que actualizar, vamos a poder actualizar nuestro Windows, el que actual tenemos o podremos directamente aquí en crear medios de instalación de Windows 10, damos en descargar ahora para así poder aquí miren en la parte superior derecha descargar pues el archivo que nos va a permitir iniciar con la instalación sin ningún tipo de programa en nuestra memoria mira, miren aquí puedo ir hasta la carpeta en la que se encuentra directamente daba clic, miren aquí lo voy a ejecutar y una vez lo ejecuto voy a aceptar los términos y va a iniciar el proceso y ya directamente sin ningún tipo de programa vamos a ver el proceso sencillo que tendremos que hacer, nos va a aparecer esto que vemos acá, yo tengo ya mi memoria de 16 GB conectada aquí a mi computadora de manera USB, aquí va a tomar un rato, voy a esperar y en unos pocos segundos nos va a aparecer los términos de licencia de este software, vamos a leerlo si ustedes quieren damos en aceptar y aquí va a realizar algunos preparativos nuevamente, voy a esperar y después de otros varios segundos nos va a aparecer esto, que deseamos hacer yo no quiero actualizar mi Windows, yo quiero preparar una memoria bootable para poder o una unidad flash que como dice aquí una unidad flash USB, vamos a elegir esta opción, damos en siguiente y aquí automáticamente me sale la arquitectura de la edición que yo quiero preparar en ese Windows en este caso me sale la que por defecto tiene mi computador actual, 64 bits, Windows 10 y en español yo creo que eso es todo, si usted quiere seleccionar otras opciones, aquí desmarca esta casilla y ya puede elegir otra versión, si es que aquí le aparece otra arquitectura como 32 bits o ambos eso yo lo voy a dejar en la que trae, 32 bits ya eso casi no se usa y aquí pues lo dejo igual en español, selecciono esto, que usa las opciones recomendadas para mi equipo y doy en siguiente, siguiente y aquí dice unidad flash que sería preparar pues en un pendrive, en una memoria nuestro Windows para simplemente conectándola poder formatear o descargar un archivo ISO que ya esto es que se descargaría literalmente un archivo y luego ese archivo usted lo podrá preparar en un DVD o igual en una memoria pero utilizando un programa secundario que como por ejemplo puede ser Rufus es más difícil hacerlo así, simplemente elija unidad flash USB y da en siguiente y luego va a elegir esa memoria en la que usted quiere que se instale que se descargue y se instale el Windows 10 entonces aquí me sale, yo la conecté, esta que recibe este nombre tan peculiar, el más duro y aquí está seleccionada, si le aparece otra, usted la selecciona asegúrese de elegir la memoria USB que en este caso unidad extraíble que es esa, el más duro que es la que yo he elegido y he conectado que es mi pendrive, tiene ese nombre doy en siguiente, recuerda que se va a formatear todo y automáticamente va a iniciar ya con el proceso de descarga y de instalación del Windows en la memoria va a tomar unos cuantos minutos, depende de tu internet yo haré una pausa y después de unos minutos, no han sido tantos pero si ha tardado ya está todo listo y simplemente doy en finalizar ya cuando voy hasta nuestro equipo, por acá, hasta nuestro equipo miren que aquí la unidad extraíble ha cambiado su nombre y dentro está nuestro Windows ya simplemente conectándola a nuestra computadora dependiendo que sistema, que PC usted tenga pues va a entrar a la BIOS o va a simplemente hacer el proceso de formato que si no sabe cómo hacerlo, en la descripción tendrá ese video ¡Gracias!